¿Qué sensación te deja el resultado del partido? Como vos decís, en el primer tiempo no apretamos las marcas, no hicimos el juego que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es con la pelota por abajo, yo creo que en el segundo tiempo levantamos un poco, pero igual hay que trabajar, creo que esto falta mucho, hay que seguir trabajando para lo que sea bien. Muy bien, en el segundo tiempo, bueno, te elegimos como figura por el segundo tiempo que hiciste, realmente fue espectacular, como ganabas de arriba, ganabas abajo en las marcas, realmente creo que el crecimiento del equipo, vos tuviste mucha responsabilidad en ahí. Sí, uno lo que trata siempre es tratar de ser lo más regular posible, por ahí no vas a jugar como lo pretendés, pero lo bueno es que uno trabaja para eso, para dejar todo en la cancha, para que el equipo siga ganando, y lamentablemente, como te dije recién, dejamos dos puntos que hubieran sido importantísimos para seguir el puntero. Muy bien, el señor Pérez, una de las figuras del partido.